Hola amigos, soy David Milán y espero que se les ponga el corazón a mil con mi nuevo video aquí en Terra.com Como si esta fuera la primera vez Aún el día de hoy me levanto y sonrío al verte abrazada a mi lado Y te miro soñando, durmiendo en mis manos y quiero cantarle a la vida por ti Bueno, mi historia como cantante es bastante larga y compleja Nosotros arrancamos desde los nueve años con ese sueño que tiene todo niño De ser cantante, de llegar algún día a pararte en un escenario frente a muchísima gente Y antes de graduarme del colegio mi profesor me regaló un pequeño demo grabado artesanalmente Con eso me fui a la universidad, estando en la universidad pues conocí figuras de entretenimiento en Latinoamérica Como eran Jairo Martínez, actualmente es mi representante Y con él empecé a formar ya una identidad artística por cuatro años Finalmente me gradué de la universidad, llegó el momento, dejé todo a un lado Pues hoy estamos aquí donde estábamos haciendo música Grabamos nuestro primer disco completo Ya en Colombia llevamos una carrera de un año con dos temas Y pues ahora estamos aquí en Estados Unidos tocando puertas y abriendo nuevos mercados El primer sencillo que estamos trabajando aquí en Estados Unidos se llama Corazón a Mil Es una canción que para mí tiene un significado muy importante Es una canción que yo compuse, además se la compuse a mi novia A la cual invito a que sea la modelo del video Es una canción que tiene mucha energía, es una canción pop Y adicionalmente se hizo una versión en salsa para las emisoras latinas tropicales aquí en Estados Unidos Y yo sé que es una canción que les va a gustar mucho Tiene una letra muy linda Habla de una historia que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida Es la historia de esa amiga con la que quieres tener algo más Pero no se puede porque ella está en una relación tormentosa, tú también Finalmente logras conquistarla, logras estar con ella Y prácticamente es un canto a la vida, la alegría de estar con esa persona Ser artista colombiano es un reto grande Hay muchísimo talento saliendo ahorita mismo Yo lo veo como algo bueno Algo bueno porque tienes un mercado competido Y sabes que si te está yendo bien en Colombia estás haciendo algo bien La competencia nunca es mala Yo creo que la competencia siempre es buena Lo es mera uno hacer las cosas mejor A no ser uno más del montón Obviamente ya salir de Colombia y llegar a un mercado tan competido como es el mercado latino en Estados Unidos Es un reto aún más grande Porque no solo estás compitiendo contra lo mejor que tiene Colombia Sino contra lo mejor que tiene América Latina Personalmente me encantan los retos Y creo que es una oportunidad muy linda de llegar a Estados Unidos Y seguir dejando en alto el nombre de Colombia Como lo han hecho Juan y Shakira En fin, tantos artistas colombianos que están marcando la prueba Hablando solo aquí De lo que eres para mí Para mí Para mí, para mí, para mí Cada noche de amor Para mí, para mí Late mi corazón Late mi corazón Late mi corazón a mí a mí a mí a mí a mí a mí Gracias por ver el video